Sí, Iker Armentia, Juancho López de Uralde, diputado por Alaba de Unidos Podemos. Juancho Guardián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Guardián, muy bien. Bueno, nos lo contaba nuestro compañero Iker Armentia. La pasada semana tuvieron ponencia en el Congreso. ¿Qué tal fue? ¿Qué les contaron? Bueno, la ponencia nuclear lo que hace es revisar lo que ha sido la actividad nuclear en el último año para, a partir de ahí, saber qué es lo que se debe hacer de cara al futuro. Realmente, lo más interesante fue la comparecencia del presidente de Enresa, que ha contado, ha resumido muy bien Iker un poco lo que dijo, porque más o menos la información es la misma. Realmente, bueno, lo que ya sabemos, que el desmantelamiento de Ganoña ni siquiera ha comenzado, que estamos realmente acumulando, yo diría, tiempo y retrasos, porque verdaderamente todavía estamos en la fase de licitación de los estudios de ingeniería. Claro, eso iba. Está muy verde todavía el asunto, ¿no? Y eso que han pasado ya año y tres meses, pero todavía está verde. Sí, bueno, y ha pasado más tiempo, porque hay que tener en cuenta que Ganoña está paralizada desde el año 2012, ¿no? Y hemos perdido prácticamente cinco años debatiendo qué iba a ocurrir con la central y en ese tiempo, que se podía haber avanzado muchísimo en todo esto, ¿no?, en preparar el escenario de desmantelamiento, pues no se ha hecho. Entonces ahora nos encontramos como nos encontramos. Yo creo que verdaderamente, bueno, pues muestra una falta de acción y voluntad muy preocupante. Tenemos los ejemplos de Zorita y Vandellós anteriores. Enresa nos ha cifrado en 15 el número de años que puede durar. Será un proceso largo. El desmantelamiento del reactor nuclear puede ser que sea antes de 2030, pero la clausura definitiva no está prevista antes de 2033, ¿no?, 2034. Sí, tiene sentido, porque, por ejemplo, la central nuclear de Zorita se cerró en el año 2003 y todavía hoy, precisamente el otro día, el presidente de Enresa nos decía que están más o menos en el 82% del desmantelamiento. Todavía no está terminada, ¿no?, y han pasado ya justamente 15 años, ¿no? Por lo tanto, es un proceso que necesariamente tiene que ser largo también por motivos de seguridad, ¿no? Yo creo que el problema no es los plazos, el problema es la seguridad, pero, claro, también tenemos que instar que las cosas se empiecen a hacer y se hagan rápido, ¿no?, porque tampoco podemos estar, digamos, con esa espada de damocles ahí, ¿no? El almacén temporal individualizado, el llamado ATI, tiene ya licencia, ¿no?, para coger el número de contenedores que va a albergar el combustible nuclear de la piscina. Enresa dice que para el 2023 podría estar todo el combustible ya almacenado en este ATI. Sí, bueno, tienen que, en primer lugar, efectivamente, como ya ha comentado Iker Armentia, tienen que tener los contenedores especiales en los que se meten las barras de combustible gastado en seco, y, bueno, pues eso también llevará un tiempo, pero efectivamente la parte de las barras de combustible es la parte más peligrosa y más delicada de lo que quedará de Ganoña, porque son los residuos de alta actividad, ¿no?, residuos que tienen una vida muy larga. ¿Qué vida tienen? Hablamos con Iker precisamente de que hay diferentes, vamos a decir, categorías. Estas serían los residuos más perdurables en el tiempo, ¿no? Pues sí, estamos hablando de más de mil años, ¿no? Es decir, que realmente es un legado muy preocupante. Por eso, bueno, cuando los antinucleares, hablamos de los problemas de la energía nuclear, pues muchas veces se obvia esta cuestión de los residuos, pero es un legado que queda ahí y que ahora tenemos que gestionar durante muchísimo tiempo. Porque durante mil años una piscina con esas barras, vamos, literalmente así, ¿no? Bueno, ahora los actos son en seco, ¿no? Ahora están en piscinas para que se fríen, que son, bueno, no es exactamente una piscina, pero en el sentido de que es un contenedor líquido, podemos decirlo, con líquido, ¿no? Sí. Y luego entran en seco y, bueno, pues ahí se almacenan porque no se sabe en realidad qué hacer con ellos. Entonces, bueno, pues se pueden almacenar en un sitio o en otro, pero realmente solución y no tienen. Es difícil acceder a información cuando hablamos de nucleares, pero según el programa preliminar de desmantelamiento de Garoña elaborado en 2011, hay 7.200 toneladas de residuos radiactivos en Garoña, de las cuales unos 2.500 son de alta radiactividad. Y estos son los residuos que efectivamente se quedarán en el LATI, por lo menos hasta que se resuelva el problema. Una de las cosas que ha planteado el gobierno, que ha prometido, que respondía a una pregunta que yo le hice, es que en este año, bueno, el año que viene, 2019, se elaborará un nuevo plan de residuos radiactivos, ¿no? En ese plan de residuos radiactivos sabremos si va a haber un almacén centralizado, si ese almacén va a estar en Villar de Cañas, como había comentado, o si va a ubicarse en otro lugar. Es decir, que todo esto son incógnitas, que se despejarán a lo largo de los próximos meses. Pero tiene toda la pinta que más allá del desmantelamiento y ante la falta por ahora de ese almacén de residuos nucleares en España, el combustible se queda en Garoña para siempre, ¿no? ¿Se puede convertir en un cementerio nuclear, Garoña? Bueno, esperamos que no. Y desde luego nosotros vamos a estar vigilantes para que eso no ocurra. Vamos a hacer todo lo posible para que eso no ocurra, ¿no? Desde luego, en el corto plazo sí, porque no hay otra opción, ¿no? Pero seguramente lo lógico es que finalmente se avance hacia otra ubicación. No voy a decir solución, porque realmente no hablamos de soluciones, porque no tienen solución. La única solución es que el tiempo vaya pasando y que la radioactividad se vaya eliminando. ¿Qué riesgo tiene para la población que se queden allí por ahora todos estos residuos nucleares? Bueno, en principio, si están contenidos y aislados del medio ambiente, no tienen por qué tener un mayor problema del que han tenido hasta ahora. Es decir, que el problema sería el riesgo de accidente en largo plazo, ¿no? Que es un plazo de mucho tiempo y que pueden ocurrir muchas eventualidades, ¿no? Por lo tanto, no es tranquilizador que estén allí, pero tampoco es solución. Por lo tanto, en tanto en cuanto estén contenidos y aislados del medio ambiente, pues no hay por qué tener un problema. Hay problemas derivados de posibles accidentes o incidentes que no tendrían por qué ocurrir, pero bueno, hay que estar alerta siempre. El cierre de Garoña puede suponer el primero de otros que vengan a futuro. En este sentido, es un campo de pruebas, ¿no?, de cara a otras centrales. Bueno, cada central nuclear es un campo de pruebas, porque aquí estamos, digamos, haciendo cosas que no se habían hecho hasta ahora y, de hecho, la propia empresa reconoce que el desmantelamiento de la central nuclear de Celita pues ha sido para ellos un aprendizaje y supongo que Garoña lo será más. Lo que hay que asegurar y garantizar es que todo esto se haga garantizando que se hace sin riesgo para las personas y para el medio ambiente, ¿no? Y esa debe ser nuestra principal preocupación, el garantizar que efectivamente haya transparencia suficiente para que podamos tener la garantía de que las cosas se están haciendo bien y se están haciendo sin mayores riesgos, sobre todo para la gente del entorno y para los trabajadores y las trabajadoras y para el medio ambiente. Juancho, hay muchos debates sobre la mesa, uno de ellos es el del coste de las centrales, ¿de quién lo tiene que asumir? ¿Es difícil también sacar en claro cuánto puede costar el desmantelamiento de la nuclear burgalesa? Porque según informes de 2011 de Enresa se hablaba de entre 325 y 345 millones. El delegado del gobierno en Burgos ha hablado ya hace poco de 480 millones de gastos. Sí, este es un tema siempre de mucho debate, porque, claro, depende de lo que incluyas en la factura, ¿no? Porque si, por ejemplo, incluyen la factura de cuánto tiempo de gestión de esos residuos radioactivos, pues ya la factura se te va casi casi hasta el infinito, ¿no? Así que el coste nuclear, el debate del coste nuclear siempre ha tenido muchas trampas por eso, porque todo lo que ahora estamos hablando del desmantelamiento, del coste de gestión de los residuos, todo eso no se ha tenido en consideración hasta ahora, ¿no? Se ha actuado en materia de energía nuclear con mucho cortoplastismo y ahora nos encontramos, por ejemplo, con uno de los problemas es que hay siete centrales nucleares en funcionamiento y lo que el sector está diciendo es que no se puede acometer el cierre de las centrales nucleares porque no hay dinero para acometer su desmantelamiento, ¿no? Y al final se acaba convirtiendo casi casi en un chantaje. Las centrales nucleares tienen que continuar funcionando porque no tenemos dinero para desmantelarlas. Y esa es la realidad en los términos del debate que se está produciendo hoy en nuestro país. Es decir, que uno de los argumentos para mantener las centrales abiertas es que no podemos pagar su desmantelamiento, lo cual a mí me parece un absoluto disparate, pero esa es la realidad. Entra también de fondo el debate sobre el precio de la luz, que ya actualmente está totalmente al alza, pero la incidencia que puede tener el cierre de las nucleares. Bueno, este es un debate, indudablemente es un debate legítimo. Si queremos avanzar en una transición energética hacia un nuevo modelo basado en las emisiones renovables, unas plantas hay que cerrarlas y hay que meter otras fuentes de producción energética. Indudablemente eso puede tener un impacto sobre el coste y también sobre las emisiones dependiendo de lo que se produzca. Lo que pasa es que también la experiencia de otros países, por ejemplo de Alemania, que son los más avanzados en todo esto, lo que demuestra es que lo que más reduce el coste de la energía son las energías renovables, porque son las más baratas, puesto que no necesitan ningún tipo de combustible ni estás al albur de lo que suba o baje el precio de un combustible en el mercado internacional, sea el uranio, sea el petróleo o sea el gas. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que el mejor sistema para reducir el coste es introducir más energías renovables. Juan Chado López de Uralde, Esquerricasco, como siempre, por tus explicaciones. Un saludo. Un saludo a Ur.